Si quieres marcharte, puedes volver por el camino Que te trajo a mi destino, porque ya no te detengo Y yo sé que hace tiempo, no sigues siendo la misma Que importan ya estas cosas Si tú te vas de mi vida, márchate Déjame, me quedaré Solo otra vez Márchate Déjame Con el dolor De mi llanto de amor Márchate Cada segundo contigo Y ahora debo olvidarte Cuando más te necesito Márchate 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 Gracias por ver el video.